Siempre hay algo más importante, en mi caso siempre hay algo, en este momento es pollito. El titular que ha dejado a todos boquiabiertos es el reciente fallecimiento de Polis, el hijo de Verónica Alejandra, quien fue conductora del programa Venga la Alegría junto a Tania Rincón y Vanessa Claudio. Resulta que por esa época, Vero ya había perdido un bebé y cuando se enteró que estaba embarazada, pidió permiso para ausentarse del programa y así dedicarse a su bebé. Pero al final no regresó, nunca, debido a las enfermedades del pequeño. Alejándola así por casi nueve años de la televisión. Todo empezó por el anormal tamaño que tenía su hijo dentro del vientre, y cuando por fin dio a luz, el pequeño subió tres paros cardiorrespiratorios y dos derrames, lo que tuvo a la conductora en una montaña rusa de emociones durante los últimos años. Ya que el diagnóstico de Juan arrojaba que tenía microcefalia, su cerebro no había desarrollado bien y por ende iba a quedar vegetal. Pero al llegar a unos exámenes genéticos tuvieron más respuesta. Su enfermedad era conocida como MOP de tipo 1, el cual no daba respuestas esperanzadoras. Y es que se dice que ningún niño ha vivido más de 10 o 11 meses de vida con ese diagnóstico. Pero aparte, no solo tenía eso, también tenía síndrome de Reufman, el cual te mantiene con las defensas muy bajas. Al respecto, Verónica entendió que su pequeño no iba a estar en este mundo mucho tiempo y tenía conversaciones de eso con él. Hemos vivido momentos muy difíciles. Acaba de cumplir siete años y yo siempre digo, les juro que yo no lo retengo. Una vez platicando con él, le dije, te juro Juan, que cuando tú te quieras ir, te puedes ir. Yo solo estoy aquí para hacerte la vida más fácil. Me perdonan, ¿y cuáles son los objetivos de Juan? Por ejemplo, terapia física ahorita es que pueda alcanzar la pelota, que pueda alcanzar los juguetes que quiere agarrar. Después, la conductora y su esposo se convirtieron en padres por segunda vez con ayuda de tratamientos, porque había 50% de probabilidades de que su otro hijo tuviera el mismo problema y felizmente ahora disfrutan de su compañía. Claro que mi prioridad es que Pollito ya esté aquí conmigo, pero que no se me olvide que yo también soy mi prioridad y que si yo estoy bien, ellos están bien, que no se nos olvide a todos. Por otro lado, al difundirse esta noticia, diversidad de famosos emitieron sus condolencias como Vanessa Claudio, Sergio Sepúlveda, Odalis Ramírez, Tania Rincón, Mahó Mancera, entre otros. No cabe duda que la historia de Verónica Alejandra es un recordatorio de que a pesar de las tormentas, el amor de una madre y un padre puede superar cualquier desafío. Nuestros corazones están con ella en estos momentos difíciles. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Cristian Nodal sorprende con increíble cambio de imagen. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!